¿Qué es el producto americano? Vengo de la Ciudad de México, nací aquí, crecí aquí. He tenido la oportunidad de trabajar durante muchos años en la industria y siempre lo que se busca es la consistencia. Y en el caso del producto americano sabemos tanto el cerdo como la res, las proteínas, son consistentes en calidad, en sabor, en jugosidad, y eso para un chef es primordial. Para nosotros es muy importante el cuidado de los animales, proteger nuestro medio ambiente y que continúe para las siguientes generaciones y continuar con la producción de cerdos para Carolina del Norte y todo el mundo.